Con el paso del tiempo verás, como mi amor no existe otro igual, yo te deseo lo mejor de este mundo, desde lo más profundo de mi corazón. Me llevarás contigo en todo momento, luce en tu firmamento, yo te deseo lo mejor de este mundo, desde lo más profundo de mi corazón. Estamos aquí de regreso con nuestra querida Lucero, tratando de practicar el bailecito, Lucero, a ver si nos sale. ¿Cómo están? Anita, ¿cómo están? Pues yo feliz de oírlos, de estar aquí con ustedes, de poder comunicarnos de esta manera. Pues ahora con el bailecito, celebrando con esta canción, te deseo lo mejor. Este Lucero 20 y 20, Anita, que me trae muchas cosas bonitas estos 40 años de carrera. Y ya celebrando con toda la gente, de alguna manera, en esta forma virtual, con plataformas digitales, con el nuevo álbum o el nuevo asunto, que son estas 40 canciones representativas de mi carrera. Así que todo va muy bien, han sucedido muchas cosas con esta celebración y estoy muy contenta. Lucero, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de ser este Lucero 20-20? Y qué difícil muchas veces dejar temas que a lo mejor son tan añorables para ti, pero que sabías que no los podías incluir porque la gente te estaba pidiendo o exigiendo que me tiras exactamente los más icónicos o los más representativos a nivel popular para la gente. Sí, la verdad es que a veces 40 canciones, parecen muchas, pero son muy poquitas para representar tantos años de una carrera musical. Realmente esta idea yo la tuve porque, bueno, tenía planeado celebrar los 40 años, hacer este 20 y 20 de una manera, pues en el Auditorio Nacional, en un show, este... Bueno, había varias ideas, pero bueno, ahora las cosas se van de una manera diferente. Ojalá, probablemente, se pueda hacer posterior esta celebración, pues ya presencial y en vivo, junto con la gente. Pero por ahora dije, bueno, voy a reunir 40 canciones para celebrar estos 40 años, estar cerca de la gente sin la mayor pretensión que acompañarnos. Creo que la música es curadora, es sanadora y pienso que el estar cerca del público celebrando estos 40 años, pues ya no podía esperar. Entonces, es cierto también que yo de repente decía, no, pero es que quiero esta canción, quiero esta otra. No, pero esta está más representativa. En fin, al final hice un cúmulo de canciones, los éxitos de los 90, obvio que no pueden faltar. Está el pop rítmico, el pop romántico, están las rancheras, obvio, está lo más reciente con banda sinaloense y cierreña. Y está también el pop en portugués, que me abrió este camino en Brasil recientemente. Así que, bueno, pues es un ensamble de temas que representan todo lo que ha ido pasando, pues más o menos estos 40 años. Y además, mi querida Lucero, todo el público está esperando, obviamente, también esto de mucho que contar, porque has tenido mucha cercanía con tus fans durante toda tu trayectoria. Y esa no es la excepción en este canal de YouTube, que estás subiendo contenido constantemente. Eso está padrísimo. Fíjate que el mucho que contar, junto con los Lucero Podcasts, ha tenido también una parte de celebración muy importante y una aceptación muy linda en el público, porque cuento en cada episodio, en cada capítulo, estoy lanzando esto una vez por semana en mi canal de YouTube, el mucho que contar, y el Lucero Podcast también, a través de Spotify, historias que han pasado en mi vida, que probablemente mucha gente vivió y ha vivido conmigo, pero que no sabían el detrás de cámaras y el detrás de escenarios. Entonces, un poco desde mi percepción, la visión, el momento que yo vivía en ese instante, contado de mi propia voz, y también con la pretensión simplemente de acompañarnos, de celebrar juntos en estos momentos este aniversario, que para mí es muy importante, que divido de alguna forma en dos partes, que son veinte y veinte. Mis primeros veinte años siendo todavía una niña y después una mujer joven, y ahora ya estos últimos veinte, estos recientes, pues siendo una mujer con muchas experiencias diferentes, siendo ya pues mamá desde hace muchos años, siempre con una comunicación muy padre con el público, pero que también han estado en diferentes etapas. Hay gente que ha llegado de poquito tiempo para acá, y hay otros que me han acompañado desde el primer día. Entonces, pues es reunirnos, es celebrar, es abrazar esta carrera y todo lo que ha ido sucediendo en ella. Oye, Lucero, y yo, y el otro día en una entrevista que te hacían que no habías pensado en hacer una serie sobre tu vida, y que a lo mejor no tenías ningún escándalo, pero yo difiero, porque también cuarenta años de éxito, ¿cómo se logran? ¿Cuál es la clave? ¿A ti te ha ido bien en estos cuarenta años de carrera? Sí, Amita, pero tienes razón, fíjate que yo creo que no es posible, no creo que exista en el planeta, alguien que tenga cuarenta años de carrera, cualquiera que sea el rubro, que sean éxitos continuos y constantes y perfectos, ¿no? Historia de cuento de hadas y todos somos perfectos. Pues no, obviamente hay momentos en los que todo sale maravilloso, y hay momentos en los que no sale tan bien, y no pasa nada, porque creo que son las oportunidades de aprender, de crecer, de tomar momentos como lecciones y decir, eso no le gustó a nadie, o no me gustó a mí, o eso no salió bien, y retomas y sigues para adelante en la idea de triunfar, de seguir tus sueños, de conquistar tus metas, pero sí es verdad que tiene que haber un equilibrio. Pero probablemente el tema de grandes escándalos, como tú bien dices, pues no han existido en mi carrera de una manera en la que se pudiera hacer una historia de, bueno, todos los secretos, el mundo escondido del cero, pero sí obviamente que se pueden contar historias de éxito, y se pueden contar con todo lo que conlleva, o sea, y los sacrificios, y cuando te enojas, y cuando lloras, y cuando te carcajeas, y cuando todo es miel sobre hojuelas, y cuando luego algo no funciona, y te sientes como que algo se está atorando. O sea, creo que, por ejemplo, las historias así de grandes éxitos, que hemos visto en el cine, que hemos visto en muchas películas, no sé qué, pues también funcionan, porque tienen mucho de la esencia del protagonista. Entonces, yo no sé si el día de mañana sí se haga una serie, pues no sé, igual ni yo salgo, o sea, alguien que actúe como yo en mis diferentes etapas, y contar, pues un poco, como lo hago en mucho que contar, o así, contar todas las cosas que van sucediendo, y cómo se van dando, y detalles que algunas personas, o muchas, pues no conocieron, no vivieron, ni no saben. Lucero, ¿cuál ha sido el más grande aprendizaje que has recibido a lo largo de estos 40 años de trayectoria, y quizás a lo mejor el más doloroso, con el cual te tuviste que caer, y volver a levantar para seguir viendo lo que hoy disfrutamos de Lucero? Fíjate que no, no he sentido un momento de una caída, de un tocar fondo, de llegar a un momento de desesperación, o de ganas de abandonar la carrera, o dejarlo todo. La verdad es que nunca me he visto en esas circunstancias, como decía, puede haber momentos que son difíciles, difíciles, y que de repente dices, ay, pero esto de que Pachoba, en qué momento sucedió esto que es, pues, eso que no es positivo, que no es este, lo más maravilloso, pero no sé, siempre he tenido la, la, la ilusión, las ganas, la fuerza, la, ¿por qué no decirlo ahora que se usa mucho la resiliencia? Para salir adelante de ciertas cosas que de repente se descolocan, y yo creo que ese poder de adaptación, cuando, cuando, cuando algo no está muy bien, y te sobrepones, y sales adelante, yo creo que te enseña mucho a que, pues, en este mundo se dice, the show must go on, el show debe continuar, pero, pero yo creo que sobre todas las cosas, nosotros, cada persona, seguir adelante, ¿no? Y no, no, no clavarte en la onda de, no, es que me salió mal, no, es que me tropecé, es que me equivoqué, es que a nadie le gustó, y ya te quedas llorando ahí toda una vida, pues, creo que no es el, no es el punto. Yo, en particular, con los detalles que no han salido bien, aunque se han vuelto como muy grandes, y que ahora sí, Lucero, que bruto, ya se le acabó la carrera para siempre, este, creo que los he podido sortear muy bien, y he podido darle la vuelta, porque no, no te puedes quedar ahí, y además, estar usando esos temas para seguirte promocionando y promoviendo toda tu vida, al contrario, yo creo que, que siempre hay que ir a lo que sí, y no te recuerdo, pues, que sean buenas, siempre hacer, y valoran los momentos maravillosos, y valoran también los que me han sido, que son parte de mi esencia, de mi personalidad, de mi carrera, de mi mundo, de mi público, incluso, y los han vivido conmigo, y realmente, afortunadamente, creo que han sido, han sido bien, bien sorteados. Y querida Lucero, ¿cuál crees que fue el parteaguas de tu carrera? ¿Cuál fue el momento que marcó un antes y un después? Uy, es que hay tantos momentos, pero, mira, yo pienso que, a partir de, bueno, muy corta edad, con la telenovela Chispita, que empezó a pasar en otros países, en otros idiomas, que se hizo, pues, a nivel mundial, un gran éxito, creo que de ahí empieza mi carrera también a tener como, mucha más, mucho más camino, ¿no? Una forma de abrirme más puertas, siendo todavía una niña, llegaron los primeros discos, y pienso que, en la época de los noventas, junto con las telenovelas, y junto con toda esa cantidad de canciones y producciones, que en su momento me hizo Rafael Pérez Botija, canciones de su autoría, todo este boom musical que tuve en los noventas, pues, yo creo que sí fue una parte muy importante, cuando todavía me llamaba Lucerito, y después Lucero, y al final del día, como que hay cosas que se iban marcando, una etapa probablemente icónica, algo que la gente se acuerda, la imagen, que si el pelo largo, que si, bueno, no sé, cuando nos casamos, cuando tuve a mis hijos, o sea, como que creo que hay muchos momentos así, que representan estos cuarenta años, y van siendo cada uno, como bien dices tú, pues un parteaguas, y como que unos van llevando a otros. Lucero, pues muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, y platicarnos un poco de veinte y veinte, como siempre, es un placer. Ay, Anita, gracias a ustedes, me encanta poderlos saludar. Te hablo. 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 Gracias por ver el video.